No tratemos de matizar el asunto, aquí ha habido una mezquindad, una mezquindad de la Presidenta de la República y de quienes le hacen los discursos, porque yo he estado ahí y justamente he protestado con el Premier por esta situación, ¿no es cierto? Tú no puedes, el señor Guillermo Lazo hizo una cronología de los hechos y felicitó las acciones de Alberto Fujimori y de Amir Mawad que fueron los artífices de una diplomacia presidencial y particularmente en nuestro país, Alberto Fujimori claramente señaló no comienzo el tercer milenio sin arreglar los problemas de Ecuador y de Chile. En Ecuador fue el primer presidente que llegó después de años, hizo diplomacia presidencial porque él veía que las situaciones a través del canciller no caminaban bien. Prueba de ello, es que cuando él estaba en esos viajes a Brasilia, el canciller le renuncia, el señor Ferrero que ahora lo vemos que se pasea por los canales, ¿no? Esperando que le caigan una gota de esta vida, él renuncia y se tuvo que llamar justamente a don Fernando de Tassiñi, brillante canciller, hombre muy inteligente, analítico, resolutivo. Entonces, esta omisión mezquina realmente nos llamó la atención y justamente protestamos por ello. Y después en la conferencia de prensa, estaba leyendo su papel e improvisó. Estos actos se llevaron a cabo en el gobierno de Fujimori, dijo. En el gobierno de Fujimori. ¿Eso fue lo que señaló? ¿Ustedes hicieron, llamémoslo así, el pedido al primero de la que estaba haciendo en primera fila? Estaba con nosotros acostado. Bueno, a mí me pareció realmente el hecho político más importante para el Perú, después de 170 años de guerras, que se logra cerrar la frontera. Y estas reivindicaciones territoriales que sumaban más de 200.000 kilómetros cuadrados, lógicamente en el cierre de la frontera es un hecho que no tiene parangón en la historia del Perú. ¿Y quién lo logró? Alberto Fujimori. ¿Podemos ser tan mezquinos de no reconocer la historia? ¿Por qué crees que no lo hizo? Porque, bueno, ahí están las detracciones de la izquierda, no quieren reconocer, como también dentro de pronto va a tener que viajar a APEC, para recibir justamente la aposta del próximo año. ¿Quién introdujo a Perú en APEC? Perdóname, pues. ¿Quién introdujo a Perú en APEC? Donde están, pues, las economías que tienen el 60% del PBI mundial. Y justamente son las economías con las cuales el intercambio comercial de Perú es el 65%. Eso lo hizo Alberto Fujimori en 1998, con el apoyo de quién? Del ministro de Economía y Premier de Japón, Ruitaro Hashimoto, que el Perú pudo ingresar como último país conjuntamente con Rusia y con Vietnam. ¿Cree usted que la bancada de Proceso Popular le dará el voto para que pueda viajar? Bueno, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Hay situaciones que el país se está desangrando, vemos todo lo que pasa en San Juan de Lurigancho. O sea, la situación de la delincuencia no se combate declarando emergencias, se combate justamente con estrategias, con estrategias que conllevan inteligencia, análisis de la inteligencia, interpretación de la inteligencia, resoluciones sobre temas que se tienen que hacer. Por último, ¿ve lejos el indulto del señor Fujimori? Fujimori está indultado. Lo que veo lejos es que acá no han tomado la decisión. O sea, aquí aceptaron este gobierno, bueno, primigenio, con castigo, que ya era ministra, aceptó una pedida de la Corte que investiguen los trámites en cuanto a la situación de las patologías para el indulto humanitario. Han pasado tres años y no han resuelto. Entonces, ya, el presidente de la República, dentro de las funciones que le da la Constitución Política del Perú, el artículo 118 de la Constitución, dice otorgar indultos con mutar penas. Otorgaron el indulto a Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017, ¿ya? Y de ahí, él estuvo un año afuera, vino un juez penal, un juez penal, el señor Hugo Núñez Julca, y anuló un juez penal, el mandato constitucional que es la ley que está por encima de todo. Y esa anulación del indulto fue avalada por quien estaba en la Corte Suprema, el señor Salas, ¿no es cierto? El vocal supremo Salas, Salas Arenas, y ahí se quedó. Luego ya el Tribunal Constitucional del 2020 dijo que procede el indulto. A raíz de que procede el indulto, la Corte, esta tremenda Corte, que lo único que ha hecho es hacernos daño, y no sé por qué permanecemos ahí, esta tremenda Corte pidió justamente que se evaluara todo ello, y ahora han pasado tres años. Es decir, lo ve difícil, ve difícil de que pueda salir de prisión. Yo, constitucionalmente tiene un mandato, si no lo quieren cumplir, cada quien rendirá cuentas a la historia y ante el país.